Hola, soy Niki Garibay y ya conoces Colima, te invito a que me acompañes a ver los 8 lugares más recomendados y visitados para ti, comparte y dale like para que más gente nos conozca, síganme. Hola, que tal mi gente, bienvenido, estamos aquí en Colima Centro, en el corazón, estoy con una belleza, Niki, ¿cómo estás Niki? Muy bien Ricardo, encantada, con todos los lugares que fuimos a conocer, que nunca los había visto, ¿y tú? Muy bien, muy bien, pues fíjate, acabo de encontrar una estrella, ella nos está ayudando ahorita a lugares nuevos, hay ahorita que queremos activar empresas que realmente en este 2021, hay gente que cerraron tristemente, hay gente, lugares nuevos que abrieron, ella es como nueva, todo eso que está conociendo ahorita, fue a uno de Tato, bueno, yo le digo, le decía Tato, pero no es Tato, es Tato, Tato, perdón, Tato, ¿verdad? Niki, a ver Niki, cuéntanos, ¿cómo te fue? Ya, pues padrísimo, yo me renové mi piercing, Ah, ¿cómo lo ven? No, acá perdido, y no me, pues a gusto, Sí, a gusto, y la limpieza, el higiene, todo nos gustó mucho, la verdad, en este lugar. Qué bien, qué bien, pues ella va a estar ahorita apoyándonos, vamos a encontrar ocho lugares principales, importantes de aquí, de Colima Centro y de Villa de Álvarez, que van a estar padres, nuestro puerto son los restaurantes que ellas estuvieron ayer, ¿cómo te fue? Muchísimo, ¿qué? En los lugares que fuimos. Paso ya en el corazón contento, por ahí. No, iban en cada lugar, les daban algo, y ya al último, ya no pudieron comerse casi las últimas etapas que fuimos. Ay, pero riquísimo se veía todo. Sí, era muy rico. Más que nada, ahorita estamos queriendo agarrar los lugares como son de tacos, yo creo que los mexicanos, ¿a poco no Niki? Los mexicanos de tacos, sí. Somos un pueblo taquero, taquero, de corazón, somos un pueblo taquero, y aquí en Colima, para la gente que nos ve por fuera, también hay taquerías riquísimas, sabrosas. Una de 24 horas, después de la peda, llegas ahí. Después de salud, salud, y todo, mira acá está. Salud, salud. Salud, salud. Estamos aquí brindando y dando a conocer los lugares, aquí en un lugar muy popular y muy, es polémico también este lugar, que estamos ahorita echándonos un brindis y una botana, ya viendo todo lo relacionado a todo lo que pasó esta semana, ¿verdad? Oye Niki, cuéntame, ¿qué más viste esta semana? Estuvimos también, la experiencia que también queremos meter, que va a haber una sorpresa, son ocho lugares también de, donde puedes arreglar tus votos, donde puedes comprar un auto. Donde puedes hacer piercing, tu tatuaje. Exactamente. Comprar ropa de calidad y de marca. Eso también, vamos a estar en todos los mejores lugares. Niki es un talento, es una belleza, como la ven, también canta, a ver cuándo nos canta y ahorita va a estar... De la verdadera no grabo. Entonces ahorita hay que aprovecharla, hay que sacarle talento. En Instagram, ¿cómo te siguen? Como Nicolá, güey. Para que la chequen, la vean y vean la belleza de esta mujer y todo eso. Pues estamos ahorita en este especial, agradecemos a todos, a todos los patrocinadores que nos apoyan, a esta preciosidad, a Carlita que por ahí nos ve que ahora no pudo venir, a Dalai Cárdenas que ahorita ya también se va como reina de Miss Colima Juventud. Hay saludos. Y a todas las conductoras que ahí van a estar también trabajando este año, pues seguimos, continuamos, disfruten, gocen, salud, que la vida apenas se pesa. Porque yo casi no conocía. Ah, sí. Todos estos lugares que fuimos yo no conocía. Oye, eso es lo que le decía, le decía a Niki, vamos a hacer nuestro tour, porque hay lugares como en Sinaloa que los youtubers hacen sus lugares donde pueden visitar, los de Guadalajara y nosotros como no tenemos algo que podamos conocer, que es tan bonito, Colima, Comala, tenemos lugares muy tradicionales. ¿Qué más te gusta de Colima de aquí, para que venga a visitar la gente de fuera? Pues ahora sí que los lugares, la gente, la gente es muy amable, la comida. ¿Qué parte te gusta? Coyutlante, Comala, ¿qué recomiendas? El centro a mí me encanta. ¿Centro, aquí centro? Sí. ¿Qué recomiendas de aquí del centro que vengan? Pues yo vengo mucho al DMT. Aquí estamos en el DMT. Aquí estamos, sí, con un buen carao que puedes cantar, porque no es profesional, pues uno canta con sentimiento, ¿no? Vamos a checarla después a ver cómo canta esta mujer y verla personalmente. Pues nos vamos, nos vamos del lugar, recuerden darle like, compartan estos videos, que lo hacemos de corazón. La idea es apoyar ahorita, ¿a qué? Pues al comercio. Vamos a apoyar al comercio local y también hay gente que nos ve de fuera, pues también hacer un poquito de publicidad para la gente que viene de fuera, que venga, disfrute este rico lugar que es Colima. Pues ahí estamos, estamos en Veme aquí. Gracias a ustedes, continuamos. Nos vemos, mi cliente. Sigan despiendo. Adiós. Despídete. Bye. Bye, bye, gracias. Adiós.